El miércoles de esta semana, saben ustedes, fue feriado para la universidad porque es el día del trabajador no docente. Entonces, entre la noche del martes y el día miércoles, a las primeras horas, ingresó o ingresaron personas desconocidas a este local. Fueron al local que está en el subsuelo, donde funciona el departamento audiovisual y multimedial de la universidad y extrajeron puntualmente los discos extraíbles y la información del video que estaba editado. Ese hecho puntual impide que el próximo lunes podamos presentar el documedia, obviamente porque no tenemos el material editado. El material crudo está, por lo tanto la universidad va a reeditarlo y lo vamos a presentar de todas maneras. El señor rector ha sido claro en cuanto a cómo fueron los acontecimientos y la urgencia que tomamos en investigar esto y cómo lo concebimos de la gravedad institucional que tiene. Y no, simplemente también remarcar que esto se inscribe en una política institucional de esta universidad de hace ya varios años, que hemos decidido claramente construir temáticas que tengan que ver con las problemáticas concretas cotidianas que vive nuestra sociedad. Esto es una definición política institucional que no vamos a dejar, a abandonar, porque creemos que esto hace a la función social fundamental de la universidad, de discutir y producir conocimientos que tengan relevancia social. Lo que hace va a ser retrasar un poco también todas las actividades que estaban previstas. Como ustedes saben, este documental transmedia no era tan solo terminaba con esta presentación, sino que en realidad empezaba el ciclo. Y después tenía una serie de acciones que tenían que ver con el territorio. Por ejemplo, una campaña a través de los LED en la ciudad y en un shopping durante un mes, en el cual iba a estar interrelacionado esos contenidos con lo que iba a ver en el documental, más también una campaña gráfica y con realidad aumentada que iban a estar en afiches de sextuplepaño por la ciudad de Rosario durante 15 días. Y una serie de elementos que tienen que ver con un documental de televisión que sería el cierre del ciclo del documental transmedia. Así que bueno, al correr esto tenemos que correr las demás acciones. Vamos a ver la articulación, pero insisto, está el compromiso. Y como toda cuestión, digamos, en el cual uno sale herido, pero no acabado, esto da más fuerza para seguir y vamos a realmente seguir con este tipo de investigación, este trabajo. Y es el compromiso institucional y el compromiso más del grupo. Realmente, más allá de nuestra responsabilidad, con la cantidad de entrevistados que se habían hecho y fundamentalmente con las víctimas, para nosotros esto fue una pérdida muy fuerte. Realmente es tratar de acallar lo que uno intenta contar y la responsabilidad que tiene sobre lo que uno quiere contar. ¡Gracias!